Sound of Freedom es una película que ya tiene el apoyo de personajes como Mel Gibson, personajes como Jim Caviezel o personajes también como Luis Fonsi y otros artistas que han salido a declarar su apoyo para este estreno por lo que significa el estreno de una película como Sound of Freedom. Pero no conforme con el apoyo que ya está teniendo el exitosísimo Boca en Boca que le ha valido más de 100 millones de dólares, ahora también cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump quien solamente ayer hizo una proyección especial en su club de golf donde él se quedó y estuvo en primera fila viendo la película junto con Jim Caviezel, junto con Eduardo Velastegui y fue un evento espectacular en el cual compartieron la película. Pero no conforme con haber prestado su club de golf para proyectar la película totalmente gratuita, no conforme con eso, Donald Trump nos deja un importantísimo mensaje respecto a la película Sound of Freedom. Atentos a lo que nos dice el presidente de los Estados Unidos, El Señor, Donald Trump... Adam Palmoli being able to host a screening of the minister of the important new film Sound to Freedom about the power of fate in overcoming evil, and in particular the evil of child trafficking. Big problem. We had it down to the lowest number in many years just four years ago. And now it's gone through the roof. Even thought a fake news media has tried to ignore it, Sound of Freedom has been a national sensation and a colossal success en el box office, muy grandes números, todos deberían verlo, esto es un muy importante film y muy importante movie y es un muy importante documentario, todo en una, es realmente sobre un tema que tiene que ser discutido. Under mi liderazgo, nosotros hicimos más que cualquier administración en la historia para combatir la traficación humana y para acabar la modernidad de la vida. En una de mis primer actos en la oficina, yo firmé un orden ejecutivo targeting transnacional criminales organizaciones que trafic y explotan innocent personas. Yo firmé el Frederick Douglass Trafic y Victims Prevención y Protección Reauthorización Act, autorizando $430 millones de dólares para combatir la traficación sexual y laboral. Yo firmé legislación para romper la traficación de los países que no están cumpliendo los standards para eliminar la traficación, de los que hay muchos. También firmé el Acto Abolish Human Trafic y Acto, que fortalece los programas de apoyar a los survivors y proporciona más recursos para acabar la modernidad de la vida. Tenemos la modernidad de la vida, si lo pueden creerlo. Además, yo creé la primera vez White House posición basada en combatir la traficación humana. Y, quizás más importante, hemos creado la más segura border en U.S. historia, por lo tanto, haciendo un gran golpe a los carteles y los traficantes. Hemos construido cientos de miles de wallos. Hemos renovado cientos de miles de wallos. Nunca hubo ningún tipo de eso. Y luego tengo que México, libre de charge, para darnos 28,000 soldados para protegernos de personas que nos vayan a nuestro país. Cuando me vuelvo a la White House, voy a terminar el sueño Biden que los traficantes están usando para explotar las mujeres vulnerables y niños. Haremos seguro de que la border. Voy a la guerra contra los carteles, como lo destruido el caliphate de ISIS. 100% estrenado, 100% estrenado. Están regresando ahora porque tenemos una pequeña administración. Voy a usar Tidal 42 para acabar la crisis de la crisis de los traficantes de los traficantes a sus familias, en sus países, en sus países, y sin desayunos. Y voy a asegurar el Congreso de asegurar que los que los traficantes de los traficantes de los traficantes a nuestro lado, reciben el penal de la muerte, y eso también incluye para las mujeres. Porque las mujeres, como saben, son número uno en traficantes. Las mujeres, en realidad, son número dos. Quiero agradecer a Eduardo, Jim, Tim Ballard, y a todos los que están involucrados en este film, por sus esfuerzos increíbles y por su gran genio. Aún, vamos a terminar el escorso del traficante humano, y vamos a defender la dignidad de la vida humana. Muy bien, acá tuvimos la espectacular palabra del presidente de los Estados Unidos, ex presidente. Bueno, se le sigue diciendo presidente, una vez que deja de serlo. Quien acaba de prometer, esto es espectacular amigos. Donald Trump acaba de prometer que va a instar al Congreso que cualquiera que sea atrapado, traficando niños en la frontera de los Estados Unidos, reciba la pena de muerte. Pena capital, inmediatamente. Y eso incluye a mujeres, incluye a traficar mujeres. Eso quiere decir también, bueno, incluirá a cualquiera que esté traficando niños, sea hombre, mujer o da exactamente lo mismo. Pero avisa que cuando esté en el poder, va a aplicar la pena de muerte para aquellos que trafiquen niños. Y también insta a que todos vayan a ver la película Sound of Freedom. Esto es mucho más que la invitación que hizo Mel Gibson. Acá ya es el presidente, el ex presidente. Bueno, que se le sigue diciendo a Mr. President, por siempre. Que también tiene muchísimos seguidores. Acá es Donald Trump promocionando una película. Hay un montón de gente alrededor de Estados Unidos que van a ir a ver la película ahora este fin de semana, porque Trump la recomienda. Hay que ver cómo cierra Sound of Freedom durante este fin de semana, después de haber pasado la franja de los 100 millones de dólares. Claramente, cuando se estrene en Buenos Aires, vamos a organizar una salida para ir a ver Sound of Freedom 2. No hay fecha confirmada en Colombia, será el 31 de agosto. Es espectacular que estén haciendo esta alianza política-artística entre Sound of Freedom con el apoyo de Donald Trump. Es súper necesario. Y ojalá que le dé fuerza a Trump para la elección. Ojalá que se estén poniendo de acuerdo. Sí, me parece perfecto, me parece excelente para que Trump gane la presidencia y vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos que tan desesperadamente falta hace. Así que vamos a ver qué pasa en las elecciones. El pueblo no está contento con las políticas de Biden, con el progresismo. Hay un descontento muy grande y Trump tiene muchas chances de ganar. Por algo lo han intentado bajar tantas veces. Y ahora, con el apoyo, con la colaboración de una película que esta misma gente que son los que buscan voltear a Trump, están buscando boicotear esta película, hacen una alianza que puede dar muy, pero muy buenos resultados. ¿Ustedes creen que Trump tiene chance ahora encima que se alía con este estreno, que se involucra realmente en el estreno de una película estadounidense? Yo, personalmente, lo veo esto como algo muy optimista, como algo que pinta muy bien y tenemos que seguir atentos a los acontecimientos. Para eso tienen que estar suscritos a Planeta Arcadia y activar la campanita para no perderse ningún video ni ninguna transmisión en directo y seguirme a mí, por supuesto, en Twitter, en Instagram y en todas las redes para que estemos en contacto y también no se pierdan de ninguna novedad. ¡Suscríbete al canal!